¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Este a mano! ¡Ele un poco de su mano! ¡Sube! ¡Aaah! ¡Sube! ¡Ahora! ¡Ele atrás! ¡No llega! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me apruebo esto! ¡Vira! ¡Ele atrás! ¡Ele atrás! ¡Aaah! 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 ¡Ele in! ¡Aah! ¡Ele dure en el mano! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Llegamos a metros! ¡Oh! ¡Déjame a los dos! ¡Uhhh! ¡Déjame a los dos! ¡Uh! ¡Déjame a los dos! ¡Madre mía! ¡Muy bien que queda! ¡Llegamos! ¡Paso! ¡Déjame a los dos! ¡Déjame a los dos! ¡Llegamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Llegamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No hay un poco de jamón! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Necesales? ¡Muy bien, ¿verdad? ¡Tú ves!